¿Qué tal amigos, amigas, amigues? Bienvenidos a un capítulo nuevo de Crossover, donde charlamos con otros creadores de contenido sobre temas científicos. Y el día de hoy estoy muy contento porque tenemos de invitados a dos de los participantes de uno de los podcasts que yo más escucho, han de saberlo, que son Andy y Mike de Anarconductismo, perdón, ¿cómo están? Hola, hola, bien, bien, muchas gracias. Bueno, y pues para hacer esto al estilo de Crossover, me gustaría que nos platicaran, a lo mejor empezamos con Andy, ¿quién es Andy y cuál es su relación con la psicología? Creo que he escuchado esa pregunta por ahí en algún podcast de Anarconductismo. Bueno, yo soy Andy, en Anarconductismo participo como psicólogo campirano. Me dedico prácticamente ahí a lo que es apoyar y colaborar en la creación de POS y algunos memes también de repente que van surgiendo. Y en relación a la psicología, actualmente me encuentro realizando clases precisamente en psicología y ha sido bastante entretenido en algunos momentos, en otros momentos bien triste. Bueno, ahí parte de Anarconductismo es un poco la historia de cómo se fue formando eso, de ir dándonos cuenta de muchas cosas en esto de la psicología, que creíamos saber de qué se trataba cuando salimos y después nos dimos cuenta que parece que no era tan así. Creo que ese es un sentimiento común entre todos los que nos formamos como psicólogos. Y bueno, vamos a ver también quién es Mike y cuál es su relación con la psicología, ¿no? Sí, Anarconductismo específicamente, bueno, como si alguien conoce algo de nosotros, yo soy la persona que se encarga de los directos y salgo ahí en la pantallita entrevistando a personalidades importantes y no tan importantes también. Y aparte de fuera de eso, mi relación con la psicología es que estudié psicología, me dedico a ello también en alguna parte, no quiero especificar mi área, pero he estado en aspectos educativos, en otros más clínicos, he tenido oportunidad laboralmente de sostenerme por esos ámbitos. Sí, no, excelente. Y bueno, ahora que ya los conocemos a los dos, es bueno hacer algo que se me olvidó que es importantísimo, que eran los aplausos latinoamericanos de bajo presupuesto. Sí, es cierto. ¿Cómo es que surge este proyecto de Anarconductismo? ¿Cómo es que surge este proyecto de Anarconductismo? ¿Lo digo yo ya? Llevamos un año, yo creo, un año con el Andrés y otras, y bueno, el Clacaro y el otro compañero, José Lo. Llevamos un año ya hurgando en lo que nosotros habíamos considerado el despertar de nuestra propia situación, digamos, como formativa en psicología. Entonces ya llevamos un añito ya como estudiando nosotros de forma autónoma, porque además en Chile particularmente encontrar una alternativa al eclecticismo o a las teorías que son innatistas, duelistas, es bastante complejo. Entonces tuvimos que impartir en casita ahí, libro por libro, y empezar a aprender un poco de psicología. Y después de que pasó un año, se me ocurrió tal vez y le dije, hagamos una mezcla que sea lo más odioso, porque además en Chile el anarquismo es una palabra ya muy compleja y el conductismo es otra palabra muy compleja. Y como nosotros estábamos, íbamos en plan de molestar, de incomodar, decidimos mezclar esas dos cosas y hacer algo un poco más picaresco de lo que estaba ya en redes sociales, picaresco más natural, digámoslo, para ser así más específico de alguna forma. Siempre encontraba yo que los espacios que habían de divulgación o difusión para la profesión eran, siempre buscaban ponerse en la chaqueta del científico, de que tenemos que demostrar que somos ciencia y todas esas cosas. Entonces era muy solemne, nosotros queríamos hacer algo un poco más odioso, siempre con el respeto propio, pero nunca tan salamero como yo lo veía. Y ahí partió la idea de la página, partió con una idea de Facebook e Instagram y partimos haciendo posts. Y partimos haciendo posts así con una intención de molestar, de provocar. Y al camino surgió lo del podcast que sin duda ha sido lo que nos ha dado un alcance un poquito mayor. Y le dije a mi compañero Andrés y empezamos a trabajar y fue una cosa... Ahí fuimos viendo, nosotros no sabemos lo que estamos haciendo, nosotros lo hacemos nomás. Sí, fue bien interesante ese comienzo porque partió con un proyecto que falló en un principio, que era el grupo de estudios que queríamos armar. Lo intentamos llevar un par de semanas, pero finalmente no pudo tener continuidad y empezamos a hacer esto de la divulgación. Y también algo que nos llamó la atención es que cuando nos dimos cuenta que en psicología había tantos problemas, que no habían acuerdos, por ejemplo, en el objeto de estudio, que no había un acuerdo tampoco si somos ciencia o interdisciplina o si es una técnica, ese enredo no lo habíamos visto. Y cuando nos dimos cuenta, nos llamó la atención cómo había tanta pasividad en la psicología actual, como que los debates eran muy superficiales, cada psicología planteaba su punto de vista, pero al final no se llegaba a un acuerdo porque cada uno seguía en lo suyo. Entonces, anarconductismo nace un poco también para molestar esa pasividad, como ese bichito que le está diciendo constantemente, oye, ojo con lo que estás diciendo, a lo mejor no es tan así la cosa, hay que revisar un poco más. Una vez que surge su proyecto, ¿cómo hacia qué nicho es que lo quieren encaminar? ¿Cuáles son los objetivos de anarconductismo? Buena pregunta. Tenemos que sentarnos a conversar eso. La próxima reunión de trabajo. O sea, la próxima reunión de trabajo va a tratar de ello, pero siendo sincero, como te decía, nosotros no sabemos mucho lo que hacemos, lo que sí teníamos ciertos elementos claros, o sea, no queríamos entrar en los estándares que ya estaban, ni hablar de cognitivismo, ni hablar de algo neuro, nosotros estábamos buscando una forma, digamos la forma más odiosa de entrar, y encontramos al interconductismo y nos gustó, nos empezó, contrastaba más con otras formaciones y otros aspectos teóricos que conocíamos de otras perspectivas o programas de investigación, y entonces, claro, decidimos ir por eso, y el objetivo era divulgar eso, pero además el objetivo principal era que se hablaran cosas que no se estaban hablando, y que nosotros pudiéramos meter, digamos, en agenda del diálogo y del debate, el objeto de estudio, cuestionar algunas prácticas de la psicología que están ahí muy normalizadas, pero que no presentan resultados, empezar a hablar de cosas que en realidad nos hacemos todos los locos, y sabemos que la casa está casi en un incendio, entonces, para nosotros era importante eso, tensionar, pero como un objetivo claro, tampoco nos pensamos en monetizar, porque no se puede monetizar, era muy difícil tener la masividad para monetizar de alguna forma, y entonces, claro, es un proyecto de nosotros para la gente, y que alguien lo pueda disfrutar y encontrar tal vez alguna respuesta que buscaba. Yo creo que igual, en relación a la misma pregunta, me acordaba de Javier, que conversaban ayer en el programa de divulguería, y precisamente esto de que no somos expertos en algo, sino que en el fondo tratamos de divulgar lo que hemos ido entendiendo, y también utilizar la divulgación como un medio para poder ir estudiando nosotros también, ir viendo si vamos entendiendo o no los temas, de hecho, en nuestras publicaciones tratamos más que demostrar una verdad, o una postura, quizás, si bien nos acercamos un poco más al nicho del nicho, que es el interconductismo, tratamos siempre como de plantearlo desde las preguntas, desde el cuestionarnos, desde la revisión de lo que estamos haciendo. Claro. No, y esto que dicen me parece súper lindo por la parte, mire, hay ya un momento incómodo en nuestro delay, ¿no? Yo creo que va encaminado a incomodar, tiene la gran ventaja de que provoca en la gente un cuestionamiento, ¿no? Sí, sí, sin duda, de hecho, bueno, se me olvidó hablar de una parte, porque hemos hablado como del conductismo, del narconductismo, pero, por supuesto, nosotros tenemos, no es que todas las personas que participen en el narconductismo sean anarquistas declarados, ni que todos seamos activistas anarquistas, no, no es eso, pero, por supuesto, tenemos una posición política clara, y cuando hay situaciones, digamos, que están implicadas con la disciplina, o que son situaciones sociales que han pasado específicamente en Chile, nosotros hemos tomado parte respecto, o hemos, digamos, declarado nuestra situación, nuestro pensamiento respecto a ello. Creo que esa es otra característica del narconductismo, que además ha sido interesante poder conversar con otras personas, y desmitificar un poco esta idea de que el anarquismo implica desorden, que implica destrucción. El anarquismo es una teoría más, de una organización que no implica un mando, ni una jerarquía. Es una organización que aboga por la colaboración y el apoyo mutuo. Entonces, claro, ahí están esos dos elementos. Queríamos mezclarlos porque queríamos ser claros también, y porque molestar implica también hablar de esas cosas, hablar de políticas, que en psicología, eso falta mucho que esté un compromiso político que nos unifique para avanzar en una profesión que sea más seria. Y en ese sentido, el anarquismo comparte esas características con el conductismo, el hecho de ser un poquito satanizado, y digo el conductismo en cualquiera de sus ramas o de sus expresiones, el ser un poco satanizado, la gente habla mucho de él, pero pues pocos saben de qué va, y yo creo que en esa parte está linda como la unión de ambos términos, y que bueno, claramente haya llegado al concepto que tienen en su podcast. Me gustaría saber también, no, perdón, claramente voy a editar los sonidos incómodos, no los sonidos, los sonidos incómodos. Déjalo, déjalo. Los dejo, déjalo, por favor. Perfecto, va, ¿cómo va? Para seguir el este, la dinámica anarconductista. Les iba a preguntar, ¿con qué recepción se han encontrado? ¿O qué sorpresas se han llevado en el tiempo que llevan haciendo esta labor de divulgación? Con muchas, yo creo. Personalmente, creo que algo que es muy enriquecedor del proyecto, y que nunca pensé que lo iba a hacer, era poder conversar con los autores que leía. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, leer a Emilio Rívez, leer a María Jesús, a Santiago Benjumea, y conversar con ellos. Es distinto, es como, no sé, yo me acordaba cuando estudiaba, y uno leía los textos y decía, oh, y la posibilidad de entrevistar a este autor, pero ya no está. Y creo que el podcast que hicimos esa vez, nos dio esa posibilidad, y es algo que, para mí personalmente, fue una sorpresa, que nunca pensé que lo iba a hacer, y se lo recomiendo a cualquier persona, escribanle a sus autores y hablen, molestanlo, van a aprender mucho. Sí, seguramente, que te van a contestar, y te van a platicar, y eso pues está padrísimo. Sí, justamente con eso, es como que eso, como a sorprenderse, que son súper humanos, todos, las personas que nosotros, por lo menos, hemos entrevistado, no hay nada de, tienes cada uno de sus personalidades, todos obviamente son distintos, pero nunca ha habido, a ver, inicialmente, como nosotros salimos de la nada, obviamente el nombre era chocante, y todas las personas que, que nosotros les preguntábamos, si querían participar, nos preguntaban inmediatamente, qué trataba de esto, el nombre, y querían en realidad saber, eso nos ha traído dificultades, es una sorpresa igual grande, de alguna u otra forma, hay gente que simplemente, no le interesa aparecer, porque obviamente hay, asociaciones que, no les gusta, o simplemente porque no les gusta el proyecto, pero la gran mayoría de los autores, de las personas que hemos tenido, que son investigadores, o famosillos, digamos, que son divulgadores, como Ramón Noguera, o Parqueo, hay gente que, que en realidad, son súper normal, siempre tienen una buena, muy buena disposición, y a aportar, también saben que dentro de, del mundillo, del mundillo, somos pequeños, entonces son como pequeñas famas, y pequeños grupos de divulgación, por eso uno logra sentir, un impacto en realidad, en la vida personal, sobre la página que uno lleva, o el stream que uno hace, es muy de nicho, pero eso yo creo que han sido cosas, bien interesantes, aprender de eso, y que se pueden organizar cosas así, y que el nombre, nosotros obviamente, nosotros llevamos un año, hace un año, no, no, cumplimos un año, en el final de este mes, entonces antes no existíamos, no, no existíamos, y no es que tampoco hoy día, seamos en grama, o sea, ni otras páginas, que obviamente son mucho más, más conocidas, del área de conducta, claro, ahora que, ahora que platicabas con esa, cómo el nombre puede a veces, generar cierta resistencia, me, a mí me pasa lo mismo, este, por los dos lados, ¿no? con los conductistas, por lo neuro, y con los neuros, porque hablo de conductismo también, entonces, esas, esas ya, ya también me han tocado, además de las sorpresas, y de, de estos gratos, este, pues momentos de platicar, con todas estas personalidades, que son autores, que son, este, pues personas que se dedican, de manera importante, a la divulgación, de la psicología científica, y que se han encontrado, con su, con su audiencia, con su público. Hay de todo, eh, nos hemos encontrado, con, con personas que nos han ido siguiendo, en las distintas plataformas, eh, que, que te dan buenos comentarios, eso te ayuda también, a seguir haciendo el contenido, eh, personas que, por ejemplo, en los videos, en las entrevistas, ponen esto de los minutos, en qué parte va cada tema, eso, eh, ha sido bastante enriquecedor, de, de darnos cuenta, que la comunidad, también va aportando, a la construcción, de, de este proyecto, eh, pero también, nos hemos encontrado, con harto hate, de, de parte, de muchos seguidores, eh, creo que también, nos ganamos mucho hate, al principio, eh, creo que partimos, muy, muy de golpe, también, yo creo que, sin conocer muchas cosas, a medida que hemos ido avanzando, hemos ido aprendiendo, y desaprendiendo muchas cosas, eh, pero sí, también hay momentos bien, bien complejos, cuando, no sé, llevas mucho tiempo, eh, tratando de hacer un post, un video, un clip, y los primeros comentarios, son opiniones de personas, que, que sin ningún fundamento, critican lo que están viendo, o sea, ni siquiera revisaron la referencia, antes de, de hacer una crítica, a lo que se expone. Claro, claro. Oye, eh, me gusta hablar del hate, no sé, no sé por qué, es como, es como divertido, gracioso, este, ¿con qué se suelen topar, más a menudo? O sea, usualmente, no hay, no hay hate directamente, con nosotros, o sea, en ocasiones, sí, obviamente, todo el contenido, que uno sube a las redes, la responsabilidad de uno, y uno, uno se hace cargo de ello, pero, eh, hay gran parte del contenido, y la gente, odia lo que dice, Emilio Rive, odia lo que dice, María de Jesús, o, claro, y en eso, en el hate, ahí es más claro, es directo, y siempre ofendiendo, y cosas así, a nosotros particularmente, bueno, yo a mí me toca vivir, más de ello, pero, poco también, o sea, usualmente, en Twitch, hay alguno que otro, eh, personaje, que viene a, provocar, en realidad, viene a buscar, eh, viene a buscar que yo reaccione, de una forma agresiva, y ahí, hemos tenido, pero, muy, muy poco episodio, donde simplemente, y se banea, y se acaba, en realidad, pero también, tiene que ver con que, nosotros hemos adoptado, una postura, respecto a los comentarios, que, que creo que ayuda a eso, que, simplemente, si la persona quiere pelear, y está ahí, nosotros no respondemos, si la persona tiene alguna duda, alguna consulta, respondemos, entonces, simplemente eso, como que, hay de todo, pero es muy bajito, el hate, es poco, ya, no, muy bien, y sí, a veces, y obviamente, hay cosas que valen más la pena, cosas que valen menos la pena, y, y creo que eso, también, se va aprendiendo, conforme, pues, vas, va creciendo tu, tu canal, va creciendo tu alcance, y también, pues, vas aprendiendo de otros, ¿no? Me gustaría saber, pues, ahora que han cumplido un año, con este proyecto, ¿cómo ha cambiado, su visión de la psicología? Ok, que no necesariamente, tiene que ser para bien, por lo que, por como veo en sus caras, ¿verdad? A un año, de, de haber empezado este camino, yo creo que han cambiado, muchas cosas, muchas, muchas, o sea, me siento, personalmente, me siento muy identificado, con una de las frases, que decía Emilio Rivia, en una de sus entrevistas, de que, salimos de la universidad, pensando, que sabíamos psicología, empezamos a enseñar psicología, creyendo que sabíamos psicología, y, y creo que cuando, me metí en este proyecto, de anarconductismo, en realidad, empecé a entender, de qué se trataba, la psicología, y, y el enredo, que había en todo esto, creo que, que pasé como por unas etapas, así, de, de darme cuenta, de la situación, luego de darme cuenta, de la situación, un shock, y una depresión gigante, de no, no ver futuro en esto, y de que todo está destruido, y, y después empezar a darme cuenta, de que, en todo este caos, también habían elementos, construcciones, que, 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 que habían personas, que se habían dedicado a esto, y querían hacer, de la psicología, algo serio, y me empecé a acercar ahí, y me empecé a dar cuenta, de que sí, se podían hacer cosas, y, pero, en sí, creo que hoy en día, la batalla es muy, muy grande, o sea, para poder llegar, a tener una psicología, como, yo creo que la mayoría, de quienes nos hemos dado cuenta, del, del enredo que hay, y queremos, es muy complejo, no sé si a nivel, institucional, por ejemplo, académico, se puedan poner de acuerdo, todas las, los profesores, para decir, vamos a enseñar esto, y, no, lo veo muy complejo, sí, veo esperanzas, por ejemplo, en una de las propuestas, que leí hace poquito, de Felipe Patrón Espinosa, que planteaba, la formación científico-tecnológica, en psicología, entonces, a través de ese tipo de formación, no era necesario que, tengamos que sacar, cierta psicología, sino que el estudiante, a través del desarrollo, del pensamiento científico, y crítico, iba a ser capaz, de identificar estos elementos, y identificar, qué tipo de psicologías, podrían ser aplicadas, teóricas, y en el fondo, qué psicología, en realidad, las vemos, en la formación, por algo histórico, solamente, no que vamos a aplicar, ese tipo de teorías, o metodologías, en la actualidad. Mike, ¿cómo ha cambiado, tu panorama? Durante acá, harto, creo que me he vuelto, más mesurado, creo que eso, eso podría ser, una característica, que me he entregado, estos años, este año particular, de haber conocido, todas las personas, que conocimos, y todo el trabajo, y esto, esto igual, parece si, parece si, que estuviéramos hablando, de que, hemos logrado, grandes cosas, pero en realidad, es tener, la oportunidad personal, de nosotros, del grupo, de seguir desarrollándonos, de seguir conociendo, algunas personas, por saldar dudas, y en realidad, aprender continuamente, esa era la idea, ahora, poco ha cambiado, en realidad, porque tampoco, cambian las cosas, sistémicas, a nivel del sistema, y yo he cambiado, en términos de eso, de estar más tranquilo, más mesurado, ahora encuentro, más esperanza, en algunos aspectos, y más desazón, en otros, pero, ha sido un añito, bonito, está padrísimo eso, como es, yo, fíjate, que no conozco mucho, como está el panorama, de la, psicología, en Chile, tengo más claro, como está en Argentina, no sé si sean similares, o, o, como es la onda, allá en Chile. Bueno, Andy, tú trabajas en eso. Desde, lo que he podido escuchar, también, de, de, de otros países, de otros países, cercanos acá, en Latinoamérica, y en España, es lo mismo, en todos lados, o sea, tenemos un eclecticismo, imperante, y, muy poco pensamiento crítico, a nivel de universidad, creo que, a nivel académico, nos cuesta mucho, conflictuarnos, como que, hemos tratado, este buenismo, de la psicología, nos lleva, que no tenemos, que discutir, o si la discusión, siempre hay que respetar, todas las opiniones, entonces, creo que, que esos elementos, trancan un poco, el poder, continuar avanzando, en la construcción, de una psicología, como ciencia, por decirlo así, creo que, que el panorama, es muy similar, en todos los lugares, salen psicólogos, con el cartón, de psicólogos, con el título, y, y todos tienen, el mismo título, pero uno, se tira por el psicoanálisis, otro, aplica análisis funcional, otro, es, de las terapias narrativas, y todos tienen, el mismo título, entonces, es, una cosa de locos, no, el colegio, de psicólogos, hasta, tienen ciertos reglamentos, pero, en realidad, la implementación, de esa fiscalización, no, no veríamos, tantos psicólogos, ofreciendo, pseudo terapias online, o, a nosotros, nos enseñan, en la universidad, de que nadie, puede salir, con los cinco años, de carrera, a hacer terapia, y, y uno, luego de un año, ve a colegas, o estudiantes, que van egresando, y que van abriendo, sus perfiles, de atención online, en Instagram, sin tener, ningún tipo, de especialización, en el área, y tampoco, digamos, que, que en la formación, hay una orientación, muy clara, hacia lo clínico, entonces, creo que, está complejo, como en todos, los lugares, y es cierto, es cierto eso, y no, y no, no hay un programa, como tan claro, hacia dónde va, porque, el colegio de psicólogos, como decía, Andrés, en Chile, es, digamos, como una entidad privada, uno tiene que pagar, para colegiarse, y, y ahí, como tú pagas, para sumergirte, en la, digamos, en el código deontológico, que ellos tienen, no es como, que todos los psicólogos, en Chile, al estar titulados, a tener la licenciatura, están dentro del colegio de psicólogos, entonces, claro, es inexistente, el tipo, algún tipo de política pública, que, digamos, ordene la cosa, o sea, aquí hay libertad, absoluta, muy neoliberal. lo peligroso de eso, es que, hoy en día, en el ámbito político, se están discutiendo leyes, en relación a la salud mental, a poder ampliar, por ejemplo, espacios de atención, donde las instituciones, puedan contar con más psicólogos, para hacerse cargo, de estos problemas, de salud mental, que, que también son bastante cuestionables, pero ahí uno también se pregunta, ¿qué psicólogos son los que van a ocupar, esos espacios? Entonces, ¿y en qué medida eso va a beneficiar, el bienestar de, de las personas? Sí, totalmente, ¿no? Porque, digo, ahí ya, sin entrar en la discusión, de lo mental, o de lo no mental, dándole un poquito de crédito, al que el gobierno le ponga atención, yo creo que lo, lo realmente preocupante es eso, ¿no? Que al final, pues, el que se supone que va a ser el experto, pues, sepa Dios, qué va a pasar por ahí, ¿no? Claro, claro, eso es lo complejo. Y no solo en el ámbito, digamos, la salud mental, hay en Chile también, propuestas de, incluir, o que haya un presupuesto específico, para un psicólogo, o otras entidades técnicas, en las colegios, en las escuelas, que no tengan, porque aquí hay ciertos programas específicos, donde se puede postular, y tener un, un equipo técnico de personas, que te ayude, claro, entonces, nos expandemos en todos lados, nos seguimos expandiendo los psicólogos, creando necesidades, que ese es nuestra, nuestra mejor, lo que más hemos tenido éxito, es en crear necesidades, en toda la área, o sea, podemos discutir, y todas las otras profesiones, y todas las otras ciencias, no, no tienen algo que recriminar, entonces, claro, es que el crecimiento, es muy exponencial, pero no a la vez de, digamos, cimentar buenas bases, que nos permitan tener, una formación de calidad, y por lo tanto, un resultado de calidad, y sincero, no puede ser que la psicología, hoy día resuelva, todas las cosas que dice, o sea, eso no, eso no es real, Sí, sí, totalmente, si por ejemplo, no sé, a narconductismo, Mike, Candy, les dicen, bueno, a ver, ¿cómo debe de ser un grado, bien estructurado, y correcto, de psicología? ¿Cómo por dónde empezarían, a arreglar las cosas? No sé, Andrés, qué bien estudiosos. Yo concuerdo, en cierta medida, con esta idea, de cerrar, las carreras de psicología, por un año, por lo menos, en todo el mundo, y que en ese año, nos sentemos a conversar, a discutir, y que de esa discusión, salga algo coherente, y que todas las escuelas, apliquemos eso, creo que, no creo que tengamos, que dejar de, por ejemplo, dejar de hablar, de psicoanálisis, en la universidad, hay que hablar, hay que conocerlo, como una mirada histórica, hay que entenderlo, y hay que verlo, con una perspectiva crítica, al igual que, todas las demás teorías, creo que, si fuese, como el grado ideal, debería, primero, tenemos que definir, si es que vamos a hacer, una ciencia, o si vamos a hacer, una profesión, porque, de eso depende mucho, o si vamos a, hacer una mezcla entre ambos, porque, si vamos a hacer una ciencia, o una profesión, esos cinco años, deben estar orientados a, si vamos a hacer ciencia, resolver problemas de conocimiento, y si somos una profesión, resolver problemas sociales, utilizando esos conocimientos, de la ciencia, y si queremos ser ambas, no podemos formarnos, en cinco años, o sea, deberíamos, tener una formación, mucho más larga, que nos permita, tener una fuerte base, teórica, tener claro, las distintas, psicologías, que existen, los distintos modelos, que existen, las técnicas, que existen, y desde ahí, también tener una fuerte formación, en pensamiento crítico, en poder, saber, más que hacer investigación, leer investigación, saber, entender, qué es lo que estás leyendo, darte cuenta, que no porque un paper, con 30 personas, saca conclusiones, en España, lo puedes aplicar, en el colegio, con el grupo de personas, con el cual estás trabajando, entonces creo que, si bien hay mucha información, creo que, en la formación, también nos falta, enseñar, cómo discriminar, esa información, y qué hacer, con esa información, yo creo que, que por ahí, deberíamos partir, teniendo una fuerte base, de fundamentos teóricos, y luego, si es que vamos a hacer, algún tipo de ámbito aplicado, olvidarnos, del ámbito clínico, o sea, personalmente, creo que la clínica, hoy en día, atiende muchos problemas, que están en el orden, de lo moral, o específicamente, de situaciones sociales, creo que, de todos los problemas, que se atienden en clínica, son muy poquititos, los que quizás, el comportamiento individual, es relevante, para ese problema, que está teniendo la persona, creo que, ahí en la, en el área aplicada, deberíamos tener, un método, como toda ciencia, tiene un método, una forma de, no sé, yo me acuerdo, estudié electricidad, en, en la, en la, en la información técnica, cuando íbamos a hacer una instalación, todos sabíamos, la forma en que se tenía que hacer esa instalación, los resguardos que teníamos que tener, cuando alguien decía, eh, voy a hablar de la corriente alterna, nadie se ponía a decir, voy a entender la corriente alterna, de esta manera, entonces creo que, que si logramos eso, como, como disciplina, vamos a poder, eh, empezar a, a evaluar eso, a, a medirlo en el tiempo, y, y no es llegar a una verdad absoluta, es ponerlo a prueba, y, y a través de ese mismo pensamiento científico y crítico, eh, que ese mismo modelo vaya evolucionando con el tiempo, y se vaya adaptando a los contextos, en los cuales estamos viviendo, creo que por ahí, quizás se podría arreglar el, el desorden que tenemos hoy en día, no sé si, si, maíz, que comparten mi opinión, o, eh, no, yo soy, yo soy un poquito, de fe como ladrillo, yo se rota para siempre, o sea, deberíamos cerrar, y, bueno, cerrar, o por lo menos hasta no aviso, porque me gusta mucho la idea, así como de que, oye, cerremos y, sentemos a conversar, qué, qué vamos a hacer, porque yo creo que eso, eh, ha caracterizado a todos los, a los paradigmas, a las teorías, a los programas de investigación, desde los primeros, hasta los últimos actuales, que es creer que cada uno tiene la verdad absoluta, y, y, quiere ir a imponérsela al otro, yo creo que eso ha sido una característica brutal, y cada uno muestra su evidencia, bajo sus propios marcos teóricos, y criterios metodológicos, entonces, claro, la discusión no tiene ningún sentido, si nosotros seguimos con esta idea, de, la imposición, bajo argumentos, que, en una construcción, propia de la teoría, son lógicos, pero, bajo un criterio general, no hay, entonces, hay que definir cierto aspecto, por eso, nosotros siempre le hacemos hincapié, en el objeto de estudio, de la psicología, hacer hincapié en eso, lo que busca, es que logremos unificar, un aspecto básico, para que después, haya que unificar otras cosas, que, no porque tengamos el mismo objeto de estudio, vamos a estar de acuerdo, en todas las cosas, y como se desarrolla ese objeto de estudio, pero, por lo bajo, es el inicio, y, y si no, cerramos para siempre, porque, es que, o nos separamos, no sé, pero es que, es difícil, como, como decirle a alguien, explicarle a alguien, cómo funciona esta cuestión, y cómo justificar el, el, el trabajo, todo. Lo otro, es que la psicología, deje de tener este rol, como asistencialista, hacia, hacia este tipo de problemas, y pasa a ser, como una ciencia, y, y se empieza a enseñar en los colegios, como nos enseñaban biología, química, física, y que tuviésemos psicología, pero que esa psicología, fuese más o menos unificada, dentro de, de, de lo que nos van a enseñar. Claro. Voy a aprovecharlo, la, la respuesta que nos daba Mike, para una pregunta que también ya, ya traía pensado hacerles, y contribuir un poco a esta antología, perdón, de definiciones que han, ido construyendo, ¿cuál es para ustedes entonces, el objeto de estudio, de la psicología? Dale Mike. Es una bonita pregunta, mira, yo apuesto, porque esto ya es una apuesta, ya no se puede hablar de otra, otra, otra cosa, yo me voy, obviamente, como todos sabrán, por, eh, el caballero este de aquí, que está ahí con, con su calvicie, el, por el desligamento funcional, me parece, eh, que el desligamento funcional, pero, pero para que entiendan todos, para no dar una explicación latera, del desligamento funcional, porque es largo, digamos que, es, el comportamiento individual, eh, en, eh, o el comportamiento individual de, no puede ser algo solo, entonces tiene que ser frente a, un objeto de estímulo en el medio ambiente, pero específicamente, que no es lo mismo, digamos, la relación, o, entre el organismo y el medio ambiente, eso es muy amplio, eso no es individual, el, digamos, el comportamiento individual, ante un objeto de estímulo, esa relación, que hay entre esas dos cosas, no es ni el, ni el organismo, no es ni el objeto de estímulo por sí solo, sino que es la relación que hay entre ellos, eso para mí es lo psicológico. Perfecto. Andy. Sí, yo, yo comparto harto el, la, la visión que tiene Rives con respecto al objeto de estudio, no, como dice Mike, también es una apuesta, no, no me caso con esa definición, creo que también lo que propone, yo se provoca, es bastante interesante, eh, no, no me he podido meter, más en profundidad en ello, pero el otro día estuve leyendo uno de sus papers, que hablaba precisamente de la definición de conducta, y era bien interesante lo que planteaba, pero creo que, cuando hablamos de objeto de estudio, y, y como tratando de recordar, o de sintetizar todas las respuestas que nos han entregado, en los distintos, eh, podcast, creo que todos están de acuerdo en que tiene que ver con la interacción, entre el organismo, entre el organismo, y un elemento, del ambiente, creo que, pero todavía, yo creo que, que, que eso es muy amplio todavía, porque, todo lo que hacemos es eso, incluso, hay comportamientos que son biológicos, o que son sociales, que, que caen en esa, y ahí, eh, yo me hago preguntas como, ¿qué es lo psicológico, de, de ese comportamiento? Por ejemplo, cuando uno llega y saluda, eh, eso podríamos decir que es un comportamiento social, que es aprendido socialmente, ¿qué es lo psicológico del momento cuando yo saludo? Entonces, ahí me, me, me parece interesante la, la propuesta de Rives, que plantea que en el fondo lo psicológico sería ese proceso, en el cual la persona aprendió a saludar, o sea, en ese momento en que ella no sabía saludar, tuvo que desarrollar un proceso, aprendizaje para poder lograr aprenderlo, pero después de, en algún momento lo empezó a hacer de manera automática, cada vez que llegaba a un lugar, ahí ya dejó de ser psicológico el comportamiento, me, me llama la atención eso y me interesa porque delimita, de cierta manera nuestro accionar, y, y más que, como nos decía Rives en algún momento, más que, que quitarnos trabajo, o áreas de trabajo en la psicología, eso nos permite hacer un trabajo más honesto, dentro del área que nosotros realizamos, y poder también delimitar nuestro campo de acción, con las otras profesiones que están tratando de resolver problemas sociales. ¿Puedo agregar algo? Me disculpo a la comunidad que está interviniendo. Claro, que lo grande del objeto de estudio también es un, es problemático, porque es difícil de atender, y mucha gente plantea el comportamiento, o cosas súper abiertas, como si fueran en realidad elementos que nosotros hemos creado. Es cierto, lo dice Landy, de otra forma que, que hay que delimitar, y lo de delimitar es la mejor forma, de poder llevar esto, a una practicidad que sea más clara. No puede ser que la psicología sea la teoría del todo, o sea, ver cómo se comportan las personas, o sea, no, no, eso no puede ser, eso tiene criterios universales, o sea, es gigante, no, no, no puede una ciencia a partir de esa primisa, el comportamiento humano y animal, mucho menos, o sea, los etólogos nos van a terminar apuñalando, entonces, y, y, y tampoco, tampoco entrar en la reducción, porque, como dice Landry, la mayoría de las personas que hemos entrevistado, han quedado de acuerdo en la relación, porque eso, ni reduce el objeto a lo biológico, ni lo reduce a lo social, está entre relación, y lo que Reece dice ahí, es que esos comportamientos pasan por transiciones, como decía, un comportamiento biológico, que es mover la mano, pasa una transición, de donde quiere otra habilidad, una habilidad, una habilidad que, además, responde a criterios sociales, o sea, cuando saluda, esos criterios son sociales, ya no son biológicos, no es, la primera instancia de mover la mano, de una forma, en un patrón, fue, fue, el primer, digamos, adquisición de la habilidad, pero después, obviamente, cumple otros criterios, y es funcional a otras cosas, entonces, claro, que seamos la teoría del todo, hace que haya, gente en todos lados del mundo, haciendo todo, o sea, diciendo cómo se tiene que organizar una, una empresa, una comunidad, un colegio, cómo aprenden las personas, cómo sufren, cómo se superan, eh, todas las cosas, pues, entonces, claro, ahí está nuestra, nuestro cuestionamiento de ello, ok, perfecto, perfecto, para, para, ir como empezando a cerrar, como todo esto, me gustaría saber, como, qué viene, o qué, como, cuál es la visión de anarconductismo, si hay, como hay algunos proyectos a futuro, como, como hacia dónde va, el proyecto. ¿Suelta los, todos los spoilers, o no? ¿O algunos no? No, algunos no, algunos no te pases. Ya. Bueno, próximamente tenemos nueva temporada, al parecer, eh, vamos a tener una nueva temporada, con entrevistados, grandes, eh, psicólogos, eh, contemporáneos, que nos han ido pidiendo, también a través de las cajas de preguntas de Instagram, hemos ido preguntando, y, eh, estamos tratando de, de armar ahí un calendario para, más o menos, febrero, fines de febrero, eh, comenzar ya con esta nueva temporada de, de, de este podcast de anarconductismo, que fue como el, el primero que hicimos. Claro. Y, claro, porque ahora tenemos como otro proyecto que el divulguería tenemos, y otros programas, pero el podcast de anarconductismo lo tenemos como seleccionado, porque sabemos que es el que más le interesa a las personas, eh, porque esperan alguna personalidad que pueda, que pueda salvarle la vida. Pero, pero sí, hay otras cositas, obviamente estamos, es difícil planificar porque, eh, o sea, nosotros lo hacemos, pero no es nuestro trabajo esto, o sea, tenemos que, que ganarnos el pan de otra forma, y esto es complementario, entonces puede que hayan algunas cositas nuevas, pero no, 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 nada fuera de lo que llevamos haciendo, creo que más o menos vamos a mantener esa línea, eh, una línea pausada, ojalá poder abrir otros espacios que tengan que ver con otras cosas, los jueves estamos haciendo hoy día a las 8, otros días hacemos otro stream, donde implica otra temática, donde no es tan centrado en lo psicológico, en saber, en hablar de algo tan específico, y seguir sacando posts y contar y si se nos ocurre algo, colaborar con otras personas como contigo, que gracias por la invitación por supuesto, pero, pero eso, mucho más. Yo creo que va como, por poder potenciar el, el ámbito de Twitch, de, de las distintas plataformas durante el año, yo creo que vamos a ir sacando distintos programas, y ver cómo sistematizamos también la, la información que, que hemos podido recabar con, con todo este proyecto, que es mucha, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer con, con el material que hemos podido, y con el contenido que hemos podido generar, acá en Anar Conductismo. Perfecto, no, entonces, este, por ese lado, pues vamos a estar súper atentos, y quisiera saber si se puede preguntar, y no les incomoda, excluyendo el episodio de, de Emilio, ¿cuál ha sido como, pues el que más han disfrutado? Buena pregunta, les dije excluyendo el de Emilio Rívez, porque bueno, como hemos hablado mucho de él, pues hubiera, es que ese no lo disfrutamos, yo no lo disfruté, no sé si, mi cara, no sé si era, parecía de disfrute, fingí muy bien, estaba muy nervioso, Emilio, o sea, ese día había un pic de gente, que era muy grande, entonces, claro, te pone más nervioso, no la pasé tan, tan bien, con quien yo la he pasado muy bien, con Ramón Noguera, por supuesto, Ramón siempre, es un agrado escucharlo, y conversar con él, muy dinámico, también diría que, mmm, ¿quién más tenemos? hemos entrevistado a estas personas, no me acuerdo de ninguna, básicamente, no, no, con Ramón me acuerdo mucho, con María Jesús también, una persona muy, muy, muy agradable, muy buena disposición, es que no había nadie, que, que, que en realidad me, me jodiera un poco, así en términos de que, que no, no, o sea, Emilio estuvo, estuve nervioso, pero en realidad porque, había mucha gente, y eso hacía que, que yo me preocupase, o estuviera más atento, tengo que llevar el, el OBS, estar en directo, y estar respondiendo, estábamos aprendiendo además a hacerlo, no nos habíamos coordinado, y repartido bien las tareas, ahora yo no veo el chat, los chiquillos, los chicos se encargan del chat, y todas esas cosas, pero yo creo que, sin dudas con Ramón, con María Jesús, con, con además, Santiago Benjumea, gran persona, muy simpática, él aguantó además, soportó que el stream se cortara, porque como estamos en Latinoamérica, aquí se cortó la luz, en medio del stream, y él esperó, y no, o sea, una persona, increíble, y no, y sin duda muchos más, Jean del Río, que ya un conocido de la casa, o sea, hemos, hemos compartido con todos, nadie ha sido, ahora, por supuesto, si el de las risas, yo Ramón, me reí, mucho, y creo que todos me han permitido ser, yo, en términos de preguntarles, decir estupideces, preguntar tonteras, en ocasiones, que son solo por las risas, por ver que son humanos, hablamos con María Jesús de cine, ella habló, de las películas, de las películas que le gustaban, o sea, creo que se dieron situaciones, que no se dan en otros contextos, donde todo es full academic, entonces, claro, ahora tuvimos esa oportunidad, pero todo ha sido bueno, pero me quedo con el Ramón, por decir, yo creo que elegí, yo en ese sentido, creo que, que hay episodios, en que aprendí mucho, fueron episodios, que me volaron la cabeza, que fue, demasiada información, información, que nunca la había pensado, por ejemplo, ahí, concuerdo con el, el episodio, que entrevistó, Maica, a María Jesús, a Santiago Benjumea, a Felipe Patrón Espinosa, también, es un episodio, y que hay mucho material, muy interesante, y, con quienes, los disfruté más, creo que, claro, con Ramón, uno se ríe mucho, pero personalmente, a mí, me encantaron, los dos episodios, que tuvimos con Eparquio, el primero, que fue nuestro primer episodio, que, inocente, sin saber, cómo funcionaba, muy bien, que no tuvieron que regrabar, ¿verdad? Claro, porque perdimos, la primera grabación, y tuvimos que grabarlo, nuevamente, así que, no, yo me quedaría ahí, con Eparquio, muy buena disposición, muy buena persona, muy, un ser humano, muy interesante, de poder conocer. Y sí, sí, se me olvidó, se me olvidó mencionarlo, porque además, Eparquio, claro, habló cosas interesantes, en el primer stream, que se perdió, y solo quedaron, como 36 segundos, entonces, la gente andaba preguntando, y le preguntaba a él, mucho, le preguntaba, ¿dónde está? ¿dónde hablaste eso? y todo, entonces, cuando lo hicimos, él tuvo toda la disposición, y probablemente, lo invitamos de nuevo, y a Edu Bolín, también, que estuvimos con Edu Bolín, o sea, fue una temporada interesante, para nosotros, que no la hemos conocido, se nos abrieron puertas, de personas grandes, pero, en general, todos muy, muy agradables, no, no me peligro en nadie, todavía, todavía, por ahora, bueno, vamos a, vamos a esperar, que así siga, o no sé, a lo mejor, resulta, incómodo, agradable, como, cierto pariente, de cierta persona, en cierto canal, este, pues, Andy, Mike, les agradezco muchísimo, este, pues, que hayan estado un rato, por acá, yo, acá, por la descripción, pues, para quien ande despistado, y no los ubique, les dejo, dejo todos los links, para que vayan a escucharlos, para que vayan a ver su contenido, que sin duda, vale muchísimo la pena, yo, recomiendo 100%, excelente servicio, este, pues, muchísimas gracias, nuevamente, por acá, agradecerte, a ti Mauricio, también, por la invitación, comentarte, que esta, nuestra primera entrevista, que nos hacen, como Anar Conductismo, así que, muchas gracias, por la invitación, y la intención, de querer conocer, un poco más, de este proyecto, vamos a cumplir, casi un añito, ahora ya, pronto, así que, también, agradecerte el espacio, que en el fondo, otro reconocimiento más, que se va sumando, creo, al proyecto, que hemos tenido, como dice Mike, si bien no hemos ganado, grandes cosas, creo que, a un año, hemos hecho muchas cosas, y quizá, el tema de ganar cosas, no es tan interesante, pero, la experiencia, que hemos tenido, ha sido, pero, espectacular, así que, muchas gracias Mauricio, por la invitación, todo el éxito, también, en este canal, y en estos episodios, de Crossover, que estás realizando. Sí, muchas gracias, y saludos a tu comunidad, sobre todo, que te ve, que te sigue, que te ven tus diferentes, formas de, de comunicar, y bueno, ahí estamos, para cualquier cosa, y para pelearnos también, cuando quieran, claro, y yo, cuidado, que a ellos, saben dónde encontrarnos, y, pues, felicidades, les mando, un abrazote, hasta Chile, que estén muy bien, igual, chau, chau, chau. chau, 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 Gracias.